No los escucho porque, no es que no me gustan, bueno no me gustan pues, pero no los, no me gustan pero no los, este, no los critico negativamente pues. ¿No es algo que no más? Pues baja, pero es algo que no me gusta porque la letra, la cultura esa pues es muy cultura de los pochos, de ellos pues y es muy válido porque ellos ocupaban algo con que identificarse pues porque ellos, pues así hablan pues. Y sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy interesante y yo siempre he aplaudido eso de los corridos tumbados de que ellos hicieron su propia cultura pues y eso está padre, aunque no me guste pero pues lo hicieron pues y es algo nuevo pues que innovaron. Yo concuerdo mucho contigo, a mí personalmente sí me gusta, sobre todo por el tema cultural que hay, o sea, la mezcla, platicamos hace un tiempo vino Dan Sánchez aquí que junto con Natanael Cano pues fueron de los creadores de este movimiento que es un movimiento que tú lo acabas de decir y hablamos un poquito de las raíces, o sea, es el tema del regional mexicano con el gangsta, o sea, con la cultura urbana allá en Estados Unidos y que le está, mira, yo soy, a veces muchos me critican, pero yo defiendo porque al final de cuentas esto va a ayudar a que las nuevas generaciones, o sea, el regional mexicano, o sea, sigue teniendo la esencia del regional mexicano, o sea, sigue sonando a México pues. Exacto. Pero ya está llegando a las nuevas generaciones, o sea, esa es la parte como que yo defiendo mucho, o sea, el fondo, hay un dicho, hay un claro de contenidos que se llama Roberto Martínez que me gusta mucho el vato, dice el fondo no es negociable de la forma así, o sea, el fondo al final de cuentas sigue siendo la música mexicana, pero pues ya mostrada de otra forma, ¿no? Exacto, sí, pues yo, y más que nada no los escucho porque pues yo crecí con otro tipo de música y siempre, siempre va a ser así, pues igual también cuando yo empecé con los, cuando yo empecé en este movimiento, los corridos progresivos, yo sé que la gente de antes, les gusta la vieja escuela, no les gusta esto, pues. ¿Qué es eso? ¿Y si se te criticó? Sí, yo pienso que sí, fácil, claro, y yo aparte que yo no usaba sombrero, ni usaba botas, ni nada. Es que tu estilo es totalmente roqué. Trae otro estilo, pues, entonces, obviamente hubo mucha gente que no les gustó eso, pues, porque, pues, unos queridos querían los corridos de antes que eran verdaderos y, pero, pues, así es, siempre va a haber, y va a haber, de aquí a 10 años más va a haber otro estilo donde los, van a decir, ah, los corridos tumbados van a decir, no, no me gustan y así, y así se va a ir yendo. ¿Y qué es la evolución de la música, no?